San Antonio, el pollo más confiable de México, presenta Familia bonita, pues hoy de verdad que estamos muy contentos porque nos acompaña la chef Valeria Ochoa Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Bere, bien, bien contenta ya de estar aquí otro día más con ustedes y contigo, que a mí me encanta cocinar contigo, Bere A mí también, y más con pollo San Antonio Cuéntame, ¿qué vas a hacer hoy? El día de hoy vamos a hacer un pollo al curry que está muy, muy rico, que te lo juro, Bere, que es de las recetas que te van a encantar, te lo prometo A ver, vamos a hacerla Mira, lo que necesitamos es muy fácil y creo que esos ingredientes normalmente los podemos tener en casa, que es mantequilla, ajo, manzana, cebolla, sal, le puedes poner también pimienta que queda muy bien Curry en polvo, ese pues lo podemos comprar en el súper o así, tenemos harina de trigo y crema ligera y obviamente que no nos puede faltar nuestra pechuga de pollo San Antonio Que esa es la ideal para hacer esta receta que les va a quedar buenísima Pues comenzamos Vamos a comenzar, mira, Bere, esta receta está muy sencilla, lo que vamos a hacer es que vamos a poner un poquito de mantequilla a fundir, ¿va? Entonces lo que queremos aquí es que nuestra mantequilla, ya que esté bien, bien fundidita, agregar nuestra cebolla con el ajo, ¿sale? Esto va a ser para que agarre un saborcito y una textura diferente a nuestra salsa, ¿va? Esta va a ser como que la base de la salsa que le vamos a poner al pollo Entonces, ¿me ayudas en lo que le ayudas a mover aquí? Claro que sí Yo voy poniendo de este lado la manzanita, ¿va? Va, va, va Esta receta, Bere, está muy buena porque, bueno, si a ti te gustan como que las especias y eso Me encantan Pues mira, este tipo de receta te va a gustar mucho porque el curry es una especie muy fuerte Pero pues queda muy rico porque cuando tú la combinas con un poquito a lo mejor de arroz O le puedes poner a lo mejor un crocante, que en este caso podría ser a lo mejor un pan Te queda muy bueno Entonces, mira, esto lo que no queremos es que llegue así como que súper achichararse Ahí va súper bien, ¿va? Muy bien Entonces, vamos a agregarle la manzanita De esta, de preferencia vamos a ponerle manzana golden, que es la manzana amarilla Para que esté un poquito más blanda, ¿sale? Si le ponemos la manzana roja, lo que hace es que se va a fundir muy rápido Y como tiene más cantidad de azúcar, pues se nos va a hacer, digamos que muy dulce Entonces, no queremos tan dulce, ¿sale? Perfecto Ahora, aquí vamos a agregarle un poquito de harina Vamos a ponerla aquí, ¿va? Va Aquí a este ladito Y ahí tú síguele moviendo, Bere, ¿sale? Y, Bere, ¿qué crees? Te voy a platicar tantito qué hicieron mis amigos de Pollos San Antonio en estos días Cuéntame, cuéntame Ves que ahorita, pues, a todos nos gusta salir de vacaciones, pues salir con los amigos, con familia, etcétera A mí me encanta ir a la playa, ¿a ti te gusta ir a la playa? Me encanta Ay, a mí también Y, pues, mira, también ahorita, pues, nosotros hicimos como que la parte de ayudar al planeta Y cómo lo hicimos, pues, mira, pues, en la participación de Pollos San Antonio con la limpieza de playas en las bahías de Huatulco Entonces, mira, ahí te puedo enseñar todas las fotos Ahí está Chic, ahí tenemos a nuestros colaboradores y, pues, a todo el equipo que se unió para limpiar estas playas Y que también es algo muy bonito Esto lo hicimos el 31 de marzo y que, bueno, la finalidad fue crear conciencia con respecto a los aspectos importantes que es reciclar, reducir y reutilizar Y, pues, también fomentando la formación de agentes de cambio, pues, en cualquier parte del país y que puedan colaborar con una comunidad y un planeta muchísimo más limpio Oye, Valeria, pues, me encanta porque ahí estamos pudiendo ver que San Antonio es una empresa socialmente responsable Y en esta ocasión preocupados por el medio ambiente como debe ser una gran empresa como esta Claro, y que, mira, y aparte que te venden un producto súper bueno, rico y de calidad Pues que también estén aportando al planeta algo diferente Eso yo creo que suma muchísimos puntos, ¿no? Suma muchísimos puntos, apoyo San Antonio, porque así debería ser Pero ellos sí se puede ver que están comprometidos con esto que acabamos de ver, con esta limpieza de playas Sí nos ponemos la camiseta Sí nos ponemos la camiseta Y aquí ya está oliendo delicioso Sí, ¿eh? Pues, mira, aquí si te das cuenta ya agarró una textura diferente por la harina Y, pues, huele muy rico la mantequilla con los demás ingredientes, ¿va? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que le voy a poner nuestra cremita Ok ¿Sale? Y esto nos va a dar como que la parte, este, como cremosita Cremosita De nuestra salta, ¿va? Normalmente el curry lleva un poquito de jengibre Pero nosotros lo vamos a hacer ahorita, pues, con manzana, ¿va? Va El curry, digamos que la receta original debe ser dulce Entonces, nosotros digamos que en lugar de meterle jengibre le estamos poniendo la manzanita Perfecto Que nos va a quedar muy bueno Entonces, esto vamos a agregarle un poquito de agua Le pueden agregar también, este, un poquito de nuestro caldo de pollo ¿Sale? Igual les queda súper bueno Entonces, ya que tengamos esto, lo vamos a llevar a licuar Licuado nos va a quedar de esta manera A ver, mira, te enseño y te muestro Así nos tiene que quedar, ¿va? Aquí ya tenemos nuestra mantequilla fundida Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar nuestra, digamos que lo que licuamos ahorita Esto lo vamos a, vamos a ponerle un poquito nada más, ¿va? Esto lo vamos a mover y por otro lado vamos a ir cociendo nuestra pechuga Vamos a ponerla a este lado Pero, obviamente, por cuestiones de nuestro tiempo Que ves que en televisión es más rápido Traje ya de una vez nuestra pechuga ya cocida, ¿va? Pero aquí lo que vamos a poner es solamente sal y pimienta No necesitamos más cosas en el pollo porque el pollo ya está fresco El que te ofreces a Antonio está súper bueno y no necesitas tantas cosas Entonces, aquí vamos a poner nuestra pechuga ya cocida a la salsa Y esto lo vamos a empezar a revolver Una vez que ya esté bien calientito se va a empezar a reducir y reducir Ya que esté bien reducido nos va a quedar de esta manera A ver, yo aquí ya te lo acompañé con un poquito de arroz rojo que le queda súper bueno Y a la parte de arriba pues te puse el pollito y le pusimos un poquito de cebollín El cebollín le da un sabor muy rico porque la cebolla es dulce Entonces, bueno, el cebollín es dulce Entonces, un poquito salteado con mantequilla y azúcar Te va a quedar riquísimo, Bere Ay, Valeria, pues huele delicioso Aquí ya estamos viendo cómo queda la presentación Muy rica, muy saludable con pollo San Antonio Una receta que la puede hacer con toda la familia A todos les va a encantar Me gustó mucho esto que hiciste con la manzana Para, pues, hacer el curry No necesariamente necesitamos el jengibre Ay, vale, a mí siempre me gusta hacer recetas contigo Pero con pollo San Antonio siempre es una garantía, familia De que les va a quedar muy rico su platillo Y sobre todo que es de las pechugas Esto lo hiciste con pechuga de pollo San Antonio Claro, la única Es una de las más rendidoras, la verdad La pechuga de pollo San Antonio Yo lo he hecho para toda la familia Porque también, pues, ahorita nos están visitando todas las personas Tenemos mucha gente en casa Y pues hay que buscar opciones ricas y económicas Y pollo San Antonio nos ofrece todo esto Así es, Veré Y que mira, es una empresa con 55 años en el mercado Dime si no saben de qué están hablando O sea, ellos te traen lo mejor de lo mejor Para tu familia y para tu, bueno, así que para tu mesa Entonces, yo les recomiendo esta receta, Veré Para que la preparen Porque, imagínate, ya era la hora de la comida Ya era un ratito más Entonces, no nos tardamos mucho, ¿a poco no? Fue rapidísimo, Vale Rapidísimo, sencillo, fácil y económico Y con pollo San Antonio, pues, ¿qué más? Sí, Veré, te la recomiendo mucho Y qué te parece si nos vemos mejor en otra receta Nos vemos más adelante en otra receta Pollo San Antonio Gracias, Vale Gracias a ti, Veré Gracias, familia Vámonos a Corte Comercial y volvemos con más San Antonio, el pollo más confiable de México Presentó ¡Gracias!